Bien, estamos de regreso, he conectado el cargador, vean que no hay truco, y conectamos el cargador. Vemos los indicadores, como pueden apreciar, no prenden, ahí estamos las LEDs, a ver, una palabra más clara, enfocamos, y como podemos ver, no prende el de carga, ni de batería, hacemos otro intento más con el botón de encendido, y no prende, pasaremos a comprobar el cargador.